aquí en Monterrey y se detuvo a 11 personas. Este cateo fue realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones después de un arduo investigación y todos los detalles los tiene Agustín Martínez, quien en unos segunditos vamos a lograr la comunicación con él para que nos dé todos los detalles sobre por qué fueron detenidas estas 11 personas y cómo es que 11 personas estaban en esa casa habitación, de qué se trataba o qué fue lo que pasó. ¿Tenemos a Agustín? Adelante, Agustín Martínez. Bueno, como le digo, llegaron los elementos a esta casa habitación, Eric. Así es, Luis Carlos, se habla de un aseguramiento importante por parte de los elementos estatales, por lo menos 10 armas de fuego, así como, como ya lo decíamos, digamos, la detención de algunas personas que ya están identificadas y que nos va a explicar nuestro compañero Agustín. Adelante, Agustín Martínez. Claro que sí, compañeros, ya estamos listos sobre este operativo y fuerte despliegue y movilización por parte de agentes ministeriales de la sección de homicidios en la colonia La Estanzuela, Fomerrey 45, en el sur de Monterrey, en el transcurso de la mañana de este jueves. En total fueron detenidas 11 personas, 7 adultos, 4 adolescentes y 2 niños, además, que fueron turnados o que fueron puestos bajo el resguardo del DIF estatal. Dos de los sospechosos capturados son un hombre de 38 años, un joven de 19, presuntamente integrantes de una célula del crimen organizado y quienes tenían pendiente órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El resto de las personas, junto con estos dos sujetos mencionados, quedan a disposición del Ministerio Público y bajo investigación, debido a que en el inmueble donde fueron capturados, las autoridades aseguraron alrededor de 9 o 10 armas de fuego, entre cortas y largas, algunos cargadores y diversas dosis de marihuana, así como dos radiofrecuencias. Este operativo se llevó a cabo durante esta mañana en la colonia Fomerrey 45, La Estanzuela, específicamente en la calle Paseo de la Cumbre, entre Paseo Dijón y Paseo Verde. Los sujetos que tenían pendientes órdenes de aprehensión fueron identificados como Eleazar, de 38 años, y Yair de Jesús, de 19. Cinco adultos más quedaron bajo investigación debido a que fueron sorprendidos en el sitio donde estaban las armas y la droga. Se trata de Alonso de Jesús, 38 años, Marta Cecilia, 37, Rodrigo, de 18, Jocelyn Cristal, de 18, y Karen Cecilia, de 19. Otros cuatro adolescentes de entre 13 y 17 años también se encuentran bajo investigación por los mismos cargos, mientras que el DIF del Estado se hace cargo del resguardo y cuidado de dos pequeñitos que estaban en el mismo inmueble. Un fuerte despliegue que sorprendió y también preocupó a los vecinos de la colonia Fomerrey 45, La Estanzuela, en las laderas del Cerro de la Silla, en el sur de la ciudad de Monterrey.